El viernes es cierre nocturno, pero sin ese toque de queda. Claudia Cardona. Sí, José Luis, hoy Díaz Ayuso ha matizado. Dice que será más bien un cierre de la actividad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para así evitar, dice, contagios en botellones y también en fiestas privadas. Una orden que el Ejecutivo madrileño anunciará el viernes. Esa posibilidad que veíamos del toque de queda es la Comunidad de Madrid, que fue la que abrió el debate. La presidenta autonómica ha explicado que su modelo, ya les avanzaba, es otro. Su modelo es el de cerrar todo por la noche, pero sin el estado de alarma. Claudia Cardona. Sí, hoy Díaz Ayuso ha eludido ese término toque de queda. Ha puesto el foco en las fiestas nocturnas. Asegura que el 80% de los contagios que se producen ahora mismo en Madrid son en ese ambiente y que por eso quiere decretar un cierre nocturno de Madrid entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Además, también quieren volver a los confinamientos por áreas básicas de salud porque aseguran estaban funcionando. Es una nueva orden en la que ya trabaja la Comunidad de Madrid y que quieren anunciar el próximo viernes. En cualquier caso, es la competencia del gobierno quien finalmente determinará si habrá toque de queda o no por autonomías. Otra expresión, Claudia Cardona, Puerta del Sol, ¿de qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando de un cierre nocturno entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para así evitar, dicen, botellones y también fiestas privadas, pero no dañar la actividad de los bares. Una nueva orden en la que ya trabaja la Comunidad de Madrid y que anunciarán el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!